Pese a la disminución en el costo del combustible, no se prevé que a corto plazo se realice un análisis para ajustar también el precio de la tarifa del transporte público. Lo anterior lo señaló Trinidad Martínez Soto, director de movilidad y transporte, quien justificó que el combustible no es el único insumo que determine el costo del pasaje, sino la totalidad de conceptos que se incluyen en la prestación del servicio. Dijo también que de momento un estudio no sería viable, pues no hay estabilidad ni en los precios del combustible ni en los usuarios del servicio público del transporte debido a la contingencia del coronavirus. Aunque dijo no haber analizado si la baja en el precio del combustible ha representado una mayor ganancia para los empresarios transportistas, señaló que la alerta sanitaria ha disminuido el uso del servicio hasta en un 40%. La gasolina, sin embargo, esto ya bajó como 7 pesos. Ahora, ¿qué justificación hay para mantener el precio? Bueno, la justificación es que no estamos en una situación ordinaria. Sí vale la pena comentarlo, ¿por qué no? Los estudios técnicos, si se comentó en su momento, influyen en el costo de las unidades, en el costo de las refacciones, el mantenimiento, el salario de los operadores y todo el personal, así como del combustible. El combustible no es el 100% de la operación y sí efectivamente se ha experimentado una baja en un porcentaje importante, pero si este precio se estabiliza, ¿por qué no analizarlo? Entonces, ¿se podría, una vez estabilizado el precio, retomarse para volver a otro estudio técnico? Se puede realizar y ya hablaríamos cuando se estabilice. ¿Por qué hablamos de estabilidad? Porque dentro del costo del pasaje o de la cuota de transporte, como bien se comentó en su momento, no es una metodología que se utiliza en Celaya, sino que es una metodología que se utiliza de manera global, es el costo de prestación del servicio con la productividad que tiene el servicio. Estos cuantos usuarios lo usan, en la actualidad, como decíamos, lo está usando el 60% de los que lo usaban cuando se hizo el estudio también. Es de recordarse que el precio del diésel fue una de las justificaciones para autorizar el último incremento al pasaje, por aproximadamente un peso a finales del 2019, cuando se determinó que se cobraran 10 pesos sin tarjeta del sistema de boletaje electrónico CIBE, 8 pesos con prepago en tarifa general y 5 pesos con 50 centavos en la preferente. Para Noticieros Expresa TV, Luis Mario Gómez.